Música El día 18 de noviembre se realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la firma protocolar con intercargo, SAC, de las donaciones y pasantías que la empresa ha hecho entrega a nuestra universidad. De la misma participaron el licenciado Ernesto Villanueva, Rector de la UNAJ, y la Presidenta de Intercargo, María Cecilia García, que luego recorrieron las instalaciones de los laboratorios de ingeniería, donde pudieron apreciar los componentes donados. Pusimos a disposición para todos los alumnos distintos equipos que a la empresa ya no les son útiles y que sí son muy útiles para el aprendizaje. También firmamos un acuerdo de colaboración que nos va a permitir a nosotros poder tener pasantes de la universidad próximos a recibirse o recibidos en las carreras de ingeniería. Dado que nosotros como empresa pública estamos pensando en una proyección de largo plazo de sustentabilidad y mejora permanente de la calidad de servicio que prestamos en el aeropuerto. Estamos requiriendo, bueno, lo que es ingenieros graduados o próximos a graduarse con muchas ganas de aprender y de hacer cosas. Así que ya tenemos seleccionados, si mal no recuerdo, unos 10 alumnos que próximamente van a poder estar empezando a hacer sus pasantías en la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!